El Hipódromo de San Isidro transmitiendo en vivo y en directo a través de las redes sociales. En la mañana de sábado aquí en el Club Hípico de Santiago son precisamente las 9 y 28. Aquí en Santiago 12 grados la temperatura actual, se espera una jornada de calor, rondará los 30 grados. El tiempo realmente es muy bueno, se pronosticó soleado durante toda la semana y estamos en esta hora de 9 a 10 que el Club Hípico de Santiago ha permitido que los caballos que participan en el latinoamericano hagan el reconocimiento de la pista principal. A nuestras espaldas se acerca Nicolás, acaba de hacer más que nada un trabajo de mantenimiento por la pista principal a modo de reconocer el trazado en el que mañana será de la partida. Hace un rato ingresó a su caballeriza también Sictizón que hizo su ejercicio también de reconocimiento y todo transcurre de manera normal dentro del equipo argentino. Hay una expectativa realmente muy buena, se espera un buen desempeño por parte de los caballos porque se ha hecho todo como se esperaba de acuerdo a lo programado y realmente el entusiasmo por parte de los allegados es muy bueno. Se acerca a Nicolás, es el del jinete de Casco Blanco, está muy cerquita de nosotros también Quique Ferro con su hermano Fernando. Seguramente conversarán sobre lo que ha hecho Nicolás que hizo una pasadita por la pista principal aquí de correr en el Alparicio Sporting Club. Vamos a escucharlo. Bien, ¿no? Sí, sí, vi que lo tenía, te dije, largo de los 200 pero que no se pase y la verdad que va con buena actitud a la vuelta. O sea, hoy extrañó menos me parece. No, no, agarró bien. Sí, sobre todo viste que no sudó, ayer se había sudado. Con el filete se está molestando un poco mi diente, pero bueno. Lo escuchamos a Quique Ferro hablando, haciendo su balance del ejercicio. Aguantarlo, aguantarlo porque no le podés aflojar. No, no. Se va, se va. No, no, sí, sí, por eso déjalo que se vaya mañana al disco. La cancha es liviana, ¿no? Sí, la contaste liviana. Es liviana la cancha. Ahora hay bastante... Pero lo único que está muy húmeda. Sí, hoy dejan de regarla. Así que ya vamos a tener para el calor de hoy y todo el día de mañana, que no riegan durante la reunión, vamos a tener por lo menos la cancha bien firme. Después hay que ver, ¿tenemos un poco? Sí. En vivo y en directo San Isidro, cubriendo el ejercicio de Nicolás. Optimismo, entusiasmo. Tiene una obsesión con el disco. Exactamente, él la tiene. Mira, no sé más que mirar. Ayer miraba, pero como loco, los regadores. Está impresionado. Y bueno, mira, ve variar los otros caballos y está atento. Veo que está atento a todo. Él cuando corre en San Isidro, la verdad que parece un caballito del Zulqui, porque está ajeno a todo, prácticamente camina. A mí mismo me asusta, a mí digo, usted está dormido. Y acá veo que está despierto. Me imagino que mañana en la Troya, como dicen ellos, va a estar, por supuesto, mirando todos los detalles. Se lo ve con ánimo, Kika, el caballo. ¿Vos lo notás bien en su plenitud? Lo encuentro muy bien, muy bien. Hoy, por ejemplo, ya te digo, mandé a hacer un buen, o sea, tendió a galope suelto toda la vuelta, trotó primero mil metros y atropellaba un liviano de los ocho, entre los mil y los ocho, buen liviano, y los últimos doscientos, que se desabogue un poco, que haga galope largo. Y bueno, Rubén, que lo conoce bien de memoria, este caballo lo varía generalmente él. Ya lo tenía que agarrar, agarrar, porque el caballo se le iba. Así que, bueno, indudablemente está entero. Gracias, como siempre. Al contrario. Quique Ferro, en directo aquí desde el Club Ípico de Santiago. Nicolás acaba de hacer su pasada por la pista principal. Mucho optimismo, ¿eh? Mucho optimismo es lo que contábamos recién. También el equipo nacional. Lo tenemos a Nico Gaitán. Vamos a ver si lo podemos acercar. Si Ricardo me acompaña con las imágenes, donde estamos ubicados nosotros es en la diagonal de Césped. Esta es la pista principal, digamos. No es el trazado que se va a utilizar, porque obviamente la diagonal conduce al disco, y lo que tenemos acá, unos 50 metros aproximadamente, es el codo. Lo tenemos a Sistison caminando, después de su ejercicio. Nos vamos a acercar a hablar con Nico Gaitán. Nico, te molestamos un segundo. Estamos en vivo para el hipódromo de San Isidro. Bueno, contanos un poquito cómo sigue el caballo. Hoy hizo un trabajo, lo vimos recién en la pista de correr. Bueno, ¿cuál es el balance? No, el balance es por demás positivo. El caballo sigue muy bien, está comiendo muy bien, está contento, sano, así que se lo ve muy bien también en el entrenamiento, así que contentos por eso. Y bueno, esperamos ya a mañana, ¿no? El balance, como te dije, y valga la redundancia, es por demás positivo. ¿Cómo agarró la pista? ¿Era la experiencia nueva? Tanto ayer, viernes, como hoy, le dio la posibilidad de hacer reconocimiento. ¿Cuál es la conclusión que sacamos de eso? No, no, la pista está buena. Es una pista con los codos bastante amplios, y la recta también larga y amplia también. Así que está muy bien regada, así que calculo que para mañana va a llegar en óptimas condiciones. El caballo sigue bárbaro, como te dije, y no creo que deba tener problemas. El caballo está muy bien y, nada, creemos que no debería ser un inconveniente el trazado. Gracias, Nico, muy amable. La palabra de Nico Gaitán Dacier. Los caballos argentinos acaban de trabajar aquí en la pista principal del Club Ípico de Santiago. Ahí está, vamos a acercarnos. Ahora van a caminar. Ya hicieron su pasada. Aclarar, fue un trabajo de mantenimiento. Hicieron una pasada muy suave. Sí, ambos los tenemos en pantalla. Sistizón con su veterinario. Nicolás detrás con su peón variador. Con él hizo el ejercicio. En el caso de Sistizón fue galopado por su peón también. El doctor saludando a la cámara, ahí, en vivo, para Argentina, a través del Facebook de San Isidro. Mucho optimismo, mucho optimismo. La verdad que eso hay que contarlo porque uno se contagia de este optimismo y uno lo puede notar y es bueno transmitírselo a ustedes. Hay mucha alegría en el equipo argentino y eso tiene que ver con la confianza que hay depositada en los caballos. Han asimilado todos los cambios de la mejor manera posible y uno los ve. Recién veíamos a Nicolás, mientras que Quique Ferro nos comentaba algunos detalles del ejercicio que realizó. El estado en el que se encuentra, el caballo está realmente muy bien, se lo ve juguetón, que no deja de moverse y de complicarles incluso el trabajo a ellos para sacarle la montura y demás. Bueno, eso es un síntoma de un buen estado de ánimo. Los ejemplares han asimilado perfectamente el viaje, adaptarse a la pista, un cambio de alimentación que, si bien los profesionales tratan de hacerlo de la menor manera posible o que se note lo menos posible, ellos están muy bien. Mucha confianza en el equipo nacional y eso es bueno destacarlo, es lo que nos transmiten a nosotros. Hasta acá todo trasciende bajo carriles normales, en vivo y en directo a través del Facebook del Jockey Club, los caballos argentinos, caminando por la pista principal del Club Hípico de Santiago, Sictison y Nicolás. El que está en este momento en la pista haciendo su trabajo también de mantenimiento es Pure Nelson, que en un ratito nada más va a venir hasta acá. Vamos a hacer un break desde la pista del Club Hípico de Santiago, con los caballos nacionales, acaban de hacer su reconocimiento. Es el último ejercicio que realizan porque mañana llega la competencia, así que vamos a dejar que la rutina trascienda normalmente. A la tarde seguramente caminarán, hoy hay carreras en el Hipódromo Chile, aquí en Santiago, pero todo se espera para lo que ocurra el día domingo en el Club Hípico. Aquí en Santiago de Chile, ustedes y nosotros siguiendo las alternativas de este latino número 35, con mucha expectativa, con gran optimismo, con caballos que llegan realmente en la plenitud de sus condiciones y hasta acá, como decíamos, asimilando perfectamente todos los obstáculos que puede tener o que demanda una empresa cuando implica viajar al exterior, como en este caso hasta Chile. Volvemos en cualquier momento, seguimos en directo desde Santiago, informando para el Hipódromo de San Isidro, la Casa del Turf.